...sin pausas, sin interrupción de música que absolutamente todo el mundo conoce. Bailes populares, bailes que no pueden faltar en ninguna verbena y menos esta noche en Santiago de la Puebla. Primer requisito, necesito que me des palmas arriba. Dame palmas a mi camina. Che, 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 che. Y enganchate, calentamos, mira. Go, na mí, ya, na mí na Ęem, no. Go, na mí, ya, na mí, ya, na mí. Si, MAN. No puedo estar conmigo, no puedo estar conmigo, no puedo estar conmigo. 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 No puedo estar conmigo, no puedo estar conmigo.